El hombre capturado contaba con antecedentes por constrañimiento, injuria y violencia intrafamiliar. El incidente ocurrió el pasado 28 de julio de 2023, donde resultó en el homicidio de quien sería su pareja. El sujeto fue capturado en flagrancia, sin embargo, en ese momento fue dejado en libertad hasta la fecha. Un caso lamentable que se había podido evitar si se hubiera generado el diálogo. Pero recordemos que ya fue asesinado por una deuda o por una pérdida de 100 mil pesos al interior de una residencia. Y que esta persona pues tenía una relación o conocía al homicida. La detención se llevó a cabo en el municipio de Itagüí, en el barrio Playa Rica, lugar donde según las autoridades se ocultaba para evitar ser capturado. Fue capturado por parte de unidades del modelo nacional de vigilancia comunitario por cuadrantes Juan Esteban Trujillo, quien sería el responsable del homicidio de la ley de Paula el pasado 28 de julio en el municipio de Carmen de Iboral. El hombre ya fue dejado en manos de las autoridades competentes y se espera que en los próximos días se tomen las decisiones de cuántos años de prisión deberá pagar.